Bueno gente, gran triunfo, gran triunfo de los chicos del Sub-20, fecha 3 del grupo, 5 a 0 contra Nueva Zelanda, asegurando el primer lugar del grupo, clasificación sobradísima, una goleada estupenda, un show total de la más cheneta que arrancó y pregunto, ¿ahora nos volvimos a ilusionar con este equipo? Porque la realidad es que no hay que subestimar lo que era Nueva Zelanda, porque había empatado con Uzbekistán, le había ganado a Guatemala, entonces era un rival que, viendo lo que nos había pasado con Uzbekistán, podía tener cierta dificultad. Y no, Argentina lo despachó con una facilidad llamativa, y que viene marcando la tendencia de lo que viene siendo este equipo, de menor a mayor. Hoy no le faltó nada. El único error que hubo en el partido fue una amarilla absolutamente evitable de Tilolo, cuando el partido ya estaba 4 a 0. Porque bueno, acá la acumulación de las amarillas, o sea, Nueva Zelanda no nos pateó el arco. No llegó. No sé si atajó Gómez Her, después entró Klappi, no, 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 era jugar sin arquero, era lo mismo. Muy impactante la superioridad del equipo argentino en este partido ante Nueva Zelanda, que empieza a generar cierto entusiasmo. Ahora, a partir de octavo de final, la historia es otra. Del partido, para analizar, digamos así decir, Mascherano guardó a algunos jugadores, lo guardó a Soulet, lo guardó a Perrone, lo guardó a Barco, lo guardó a Vélez, a Giai. Y aún así, el equipo demostró mucha soltura. Lo salió a comer crudo desde el primer momento en Nueva Zelanda, no tuvo ninguna chance el equipo de Oceanía. Y fue un monólogo, un monólogo, hasta inclusive las pelotas paradas, algunas trabajadas, como una, que fue una volea de Luca Romero que pasó cerquita. El gol, el primero, de una segunda, de una pelota parada, porque es como mover el córner corto, tener esa lucidez para encontrar el hueco. Y después un buen centro del segundo palo, el cabeceo bien Maestro Puch, importante que Maestro Puch logre finalmente convertir, porque estaba como negado con el gol en la sub-20. A veces pecaba de egoísta en alguna que otra jugada. Acá se saca la mufa, convierte el primero. Ayudó, de verdad, que el arquero Sims saliera a cualquier lado, pero bueno, ya, él le gana su marca y convierte el primer gol. Después otro, al instante, otro lindo gol de Infantino, como para ya demostrar que no iba a haber ninguna duda en el partido. Nueva Zelanda estaba totalmente obnubilado. Mala salida, mala salida, buena recuperación, buena presión. Y tuvo el camino Infantino para patear y convertir un muy lindo segundo gol. Después del tercero de Romero, ¿qué vamos a decir? Un canto al fútbol, el mejor gol del Mundial Sub-20 hasta ahora. Va a ser difícil de superar, como se escapa entre dos, tira canito en cara y despega afuera de clave en el ángulo. Imposible. Tres a seno en el primer tiempo y pudieron haber sido más. Llegó el cuarto de penal. Aguirre que también le viene bien convertir. Una pesadilla para los jugadores de Nueva Zelanda. Aguirre también de lo mejorcito. Muy encarador, muy enchufado. Y después, bueno, entra Belis y mete otro golazo de cabeza, porque es un tanque, te cabecea cualquier cosa y lo hace bien. La Argentina, con total justicia, gana el partido 5 a 0. Ahora a pensar en octavo de final, que va a ser seguramente contra algún tercero. El único por ahí tercero que podría preocupar o ser problemático es si te toca el tercero del grupo D, del Nigeria, Brasil e Italia, que es un grupo picante. Esperemos que no nos toque ninguno de esos tres. Y después el cuadro se te puede empezar a complicar, porque puede llegar a venir Ecuador. Puede llegar a venir Francia o Gambia. Pero bueno, habrá que esperar cómo se van dando los resultados de este grupo. Porque me parece que las perspectivas son buenas. O sea, lo más complicado de acá a cuarto de final sería que nos toque uno de esos tres, Brasil, Nigeria o Italia. Y un potencial duelo ante Ecuador en cuarto de final. Que Ecuador viene bien. Es un equipo, le hizo nueve, está bien a Fiji, pero le hizo nueve goles a Fiji. Que hacer nueve goles no es para cualquiera. Y demostró estar bastante bien. Hay expectativa, hay ilusión con este equipo, con la macheneta. Me parece que muestra otra cara de lo que mostró en el sudamericano. Y ojalá lo pueda seguir sosteniendo. Y además tiene como ese plus de esta mezcla entre los europibes, como le venimos diciendo. Como los jugadores que conocemos y que vemos todos los días del fútbol argentino. Como Gauto, Valentín Gómez, Miramón, Redondo, que jugaron hoy. El propio Vera de Yanaguirre, Maestro Puch. Hay muchos, Beli. Entonces genera como una linda comunión de una gente que hoy llenó el Bicentenario de San Juan. Muchísimo aliento, muchísima buena energía. Y está bueno que empiece a generarse esa linda comunión entre la gente y el equipo. Que suma, que suma muchísimo para los jugadores de la selección. Que quieren seguir dándole buenas alegrías a la gente. Después encima la chicana de él que no salta es un inglés en relación a Nueva Zelanda. Como parte del Commonwealth y todo eso. Bien, suma. Que Nueva Zelanda, está bien. Váyanse a jugar al rugby. Váyanse a jugar un poquito al hockey. Que evidentemente la macheneta les dio una paliza. E igualmente Nueva Zelanda tiene igual expectativas de al menos clasificar como tercero de este grupo. Veremos si lo logra. Con Argentina, ahora sí nos ilusionamos. Estamos en octavo de final. Hicimos un gran grupo. Y salvo que nos toque ese Nigeria, Brasil o Italia. Creo que va a ser un partido de octavo de final. Si tenemos suerte, bastante accesible. Y el verdadero Mundial siento que empezaría en cuartos. Si nos toca, yo creo que nos va a terminar tocando Ecuador. Veremos. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten. Qué les pareció el partido. Cómo lo ven al equipo de Macherano. Cómo ven a esta selección sub-20. Si se nos puede dar este título en Argentina. Y más allá de eso, esta buena energía que hay entre la gente, el equipo, jugadores que se están mostrando. Y esta comunión entre los jugadores de fútbol argentino y los europibes. Los leo, debatimos en los comentarios. Y como siempre digo, muchísimas gracias. Y hasta la próxima.